Volverás. Yo sé que tú caminarás un día, y sé que siempre anhelaré tu andar. Sé que ese tiempo que nos condiciona, sé que no existe y sin embargo está. Entre el aquí y el hoy estás ahora. Te puedo ver en este mi horizonte, donde el amor del alma se sostiene y es el eco del ayer se esconde. En esas noches donde estoy ausente, en esas noches donde mi desvelo conforta en parte a lo que ya no está, es al silencio que he confesado, eso que nunca pude musitar, eso que en ese mi universo interno sigue clamando y nunca se va. Fue en este plano donde coincidimos, donde mi alma cumplió la promesa de volver a estar. donde fuiste tú quien me dio esa esencia, y en ella el sendero de mi realidad. Pausé un instante, quise retornar, aquel momento donde te encontré, pero la bruma me salió al encuentro, y mis desvelos me sujetaron y no pude transmutar. Estás en ese espacio del final inexistente, inexistente porque no hay final. Es en tu mente donde te cuestionas, lo que percibes como realidad. seguiré en eso aunque ya no estés, porque fusionadas tu alma con la mía, esos espacios donde nos movemos, serán eternas en mi realidad.